Te voy a amar un reto Te voy a amar un reto Ya yo cogí un motor y en breve llego Que voy a dar tu pecozón Tanto que te la da de machón Si ves una cucaracha Te trae pa' en el comedor Sorry, calla, yo no hablo con gato Mecha, piate, ¿dónde están mis cuantos? Yo que hasta el conjón te daba en un plato Un guineo en el arroz y hasta pongo a la luz En la interna y la luz Jimmy de pierna grande por sueta Gordo como el menú Tú vivías siempre de chiste Comprando ropa, comprando tickets Dices te deje sin ni uno Me difamaste y tengo pique No voy a poner querella, no te mortifique Suéltame y supérame, doña, no te compliques Me dejaste de vecina la suegra Ella va a mi casa Se jarta y no friega Me pusiste una dieta a base de verdura Esta dama no está gorda Lo que tiene una jartura Tiene cana hasta en las orejas Y tú dices que yo soy la vieja Que cachaza, tú vienes y me dejas Y tú vives amujereando mientras yo daba luz Sin internet y sin luz Usa zapatos grandes para llantar Habladora como tú Tú cocinando era un fracaso Quien le echas paz a los tacos Cero recores, vuelto a la noche Que no dormí por tuta roncando No te gustaba el chicharrón Ni con la suegra jugar bingos Siempre estaba con el carón Yo estaba alto de lo mismo Por eso me compré mi Casio Y un carrito de esos baratos Y en el gimnasio de la Rúa Me dijo por qué te dio banda también Por eso me destacaté Y otra yo me busqué Después de quedar con la casa La nana, mi perro, mi ropa Y hasta mi pelota del fútbol también Tiene cara de una vieja fea Claramente tú tienes problemas Tiene cara de una vieja fea Y mi Clara está mil veces más buena Está que tú Yo es famosa como tú En los juegos me aplaude Ella todo me apoya Y no es como tú Y no es como tú Ella todo me apoya Y no es como tú Y no es como tú Y no tiene caras